El que no quiera, no existe. Yo no me quiero dormir, yo no quiero envejecer. Yo quisiera ser invisible, como la sombra. ¿De dónde va? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. ¿Puedes buscar gastos unos muchachos como si fueran hijos tú? Sí, obvio. Ellos son mi familia. Ellos no tienen a nadie, yo tampoco. Estamos solos todos. Definitivamente, los predios son suyos. Pero las cosas no son tan fáciles. A partir de este momento, todos los hombres seremos iguales. A partir de ahora, nadie tendrá más que nadie. Nadie tendrá más que nadie. Correrán libres y salvajes. ¡Qué fuerte soy por tu odio! ¡Qué fuerte soy por tu odio!